El país amanece con la buena noticia de la por fin y tan alejada aparición del fiscal general de la nación Francisco Barbosa. El día de ayer jueves 22 de septiembre durante la segunda jornada académica de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realizó en Medellín, el fiscal Barbosa designó un grupo especial para la investigación de los casos de invasión de tierras que actualmente se registran en 18 departamentos del país y que evidencian la agudización de un conflicto social histórico. Detalló que este grupo estará conformado por fiscales e investigadores que se enfocarán en las reiteradas denuncias vinculadas a la ocupación ilegal de las tierras y usurpación de bienes. También mencionó en este evento que va a ser un equipo itinerante que va a recaudar todos los elementos materiales probatorios para proceder en la judicialización de los casos que sean pertinentes y que la Fiscalía General también preserva los derechos fundamentales de los colombianos, entre estos el derecho a la propiedad privada. Explicó que las investigaciones que lidera este grupo serán diferenciales con el propósito de tener un contexto claro frente a las complejas dinámicas que se vinculan a la ocupación de tierras en departamentos como Cauca, Huila y Cesar y en las que se han registrado un recrudecimiento de las tensiones entre grupos étnicos, empresarios y campesinos en los distintos territorios. También manifestó el fiscal que cada lugar tiene sus particularidades y que toca ser muy inteligentes porque esas investigaciones estructurales tienen que decir si tenemos evidencia para judicializar a los responsables. Barbosa anticipó que próximamente se firmará un acuerdo con la jurisdicción especial para la paz JEP que facilitará la articulación en las investigaciones que se adelantan en las dos entidades, que firmará un gran acuerdo de cooperación, que es un acuerdo emblemático y que presentarán al país con el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, entre la Fiscalía y JEP, trabajando de la mano para que esto funcione bien sobre una base que lo llaman justicia transicional. En ese proceso no es otra cosa que una justicia restaurativa especial que se estableció en unos acuerdos en el año 2016 y eso va a permitir también unos enlaces entre la Fiscalía con JEP y JEP con Fiscalía. Por otra parte, doctor Londoño, el ministro del Interior, Alfonso Praga, menciona que han estado dialogando con las autoridades sobre esta situación que está en la raíz del problema estructural de la tierra en Colombia y la necesidad de atenderla con criterios diferenciales, que la tierra y los problemas que históricamente han surgido en Colombia alrededor de ella han generado toda la violencia histórica en Colombia y que por tal razón pensar que la van a resolver a punta de bala o a punta de cárcel es un error histórico. También señaló que hay dos situaciones diferentes, una cuando las invasiones las hacen grupos criminales de disidencias o grupos delincuenciales y otra cuando se trata de indígenas, campesinos y afrocolombianos reclamando derechos ancestrales y la posibilidad de tener acceso legítimo a la tierra, agregando que el Plan de Desarrollo y la Reforma Tributaria dará recursos para adquirir 3 millones de hectáreas para distribuir democráticamente en Colombia y titular 7 millones de hectáreas más, como lo dice el Acuerdo de Paz, indicando que los problemas de acceso a la tierra y el incumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz se resolverán con la reforma agraria y diálogo social. Bueno, eso es lo que tenemos pues, apareció el fiscal, ya era hora porque estaba completamente perdido, pero no aparece con investigaciones y con resultados sino con promesas y que va a ser un acuerdo con cifuentes de la JEP, hágame el favor lo que va a salir de ahí. Y en un minuto estaremos con el coronel John Marulanda, presidente de Acore, experto en seguridad y defensa, cese multilateral al juego, ¿qué será aquello? Ya regresamos queridos amigos, en un minuto. Gracias. 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 Gracias.